Somos el país productor más importante de cafés especiales del mundo. Lastimosamente los colombianos estamos en el proceso de aprender a tomar el café. Para nosotros el lema más importante es que tomarnos un buen café es un gusto que todos los colombianos nos podemos dar. Colombia no es solo símbolo del mejor café del mundo, es la casa del mejor barista del mundo. Allá se preparan cuatro espresos. Diego Campos tiene 31 años, es tolimense y acaba de recibir el título como el mejor del mundo preparando café. El entrenamiento también consta de que uno tiene que probar el café, todos los días probar el café para buscar cómo prepararlo, para buscar cómo extraerlo. Y aparte tiene que memorizarse una rutina, el diálogo en inglés, los movimientos. Entonces durante el día uno hace cinco o seis veces la misma presentación. Para aprender los sabores y para aprender de este mundo uno necesita tomar café. Esa es la realidad. No se puede aprender del café si no es probándolo. Su vocación nunca fue ser barista o estar en ese mundo, pero una de sus hermanas le abrió las puertas del café. Mi hermana Mercedes es protagonista en esta historia porque ella fue la primera que trabajó con Amor Perfecto como contadora. Ella me presentó al señor Luis Fernando Vélez. Un día Luis Fernando me dijo, deje de estar perdiendo su tiempo corriendo de aquí para allá, quédese acá. Yo lo hago profesional el café y ahí miramos qué va pasando. A lo largo de 13 años, de la mano de su mentor, fue aprendiendo sobre el arte del café. Empezó como tostador, luego como catador. Finalmente empezó su entrenamiento como barista. Luis Fernando para mí es como el papá que nunca tuve, como el papá en el mundo del café, en donde fue una persona que me permitió ingresar a este mundo y pues prácticamente le debo mucho a él, por eso lo respeto. Para llegar a ser el mejor barista del mundo, Diego tuvo que competir ocho veces a nivel nacional y tres veces a nivel mundial. Este año se coronó campeón mundial en Italia, tierra del Expresso. En su participación en el mundial, Diego hizo cuatro preparaciones de Expresso y cuatro preparaciones con leche, con un café del Valle del Cauca. La bebida del Expresso es una bebida concentrada con muchos sabores y es una competencia de sabor. Lo que queríamos con este café es que la persona que lo probara, al momento de probarlo, pudiera sentir absolutamente todos los sabores que yo le dijera. Este café permitía que todos estuvieran a un mismo nivel y que todos los sabores fueran muy fáciles de encontrar, que fuera un expreso fácil de tomarlo. Después de su victoria, Diego tiene claro que seguirá compitiendo, pero su principal objetivo será promover junto a su familia la cultura del café colombiano a través de su propia marca, cultivado en su finca, en La Plata Huila. Este es otro día de mí, comencé a las 6 de la mañana y esto es todo lo que he hecho. Diego además quiere compartir sus conocimientos con los jóvenes que quieran hacer del café su vida entera. Pero más allá de competir, quiero ver más personas haciendo lo mismo. Pienso que soy una persona muy abierta a poder enseñar todo lo que yo he vivido y para mí también es muy emocionante ver que yo puedo ayudar a alguien a vivir la misma experiencia. Gracias mamá, porque si no hubiera sido por todo ese aprendizaje, no hubiera podido hoy darle a Colombia y a ella misma la felicidad de ser campeón mundial.